¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, uh So nice to meet ya You said we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, uno, tres, uno, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give this a minute I'll be good coming in Baby, mi nombre es Jason de Gulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, uno, tres, uno, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres otro Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la Bla, la, la Bla, la, la Bla, la, la La Jeder, baby RÍ RÍ OK Amarrarte, besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía ¿Tale? De la Jason De la Black song Don't get lost If you wanna turn it on, go get a light Después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter Después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Ta, la, 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 la Un, dos, tres, uno, tres Care for me Uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe Uno, tres, I'ma make you a freak out Care for me Uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe De la